Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos en septiembre y se ha presentado un libro muy interesante sobre el modelo de desarrollo cruceño. Conversaremos con uno de sus coautores, me refiero a Carlos Hugo Barberí, quien es economista, con un diplomado en Historia del Oriente Boliviano, también en Historia Latinoamericana por la Universidad José Simón Cañas del Salvador, es magíster en Dirección Estratégica por la Universidad de León, España y magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Miembro del número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Bueno, primero, muchas gracias Carlos Hugo por aceptar esta invitación para participar en nuestro espacio digital. El agradecido soy yo por la invitación, un cordial saludo para todas las personas que siguen el programa. Gracias, primero felicitarte porque es muy interesante en tu perfil ver esta combinación de tu interés por un lado por la economía y por otro lado por la historia. Quisiera que nos cuentes sobre esta publicación, cómo surgió esta iniciativa, quiénes han escrito, cuáles son las principales conclusiones. Bueno, para esto hay que remontarse a varias semanas atrás, cuando más o menos a finales del mes de julio, a iniciativa de dos instituciones, fundamentalmente del IPSE y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Cada una de ellas, por supuesto, llevando adelante su objetivo institucional, por un lado eminentemente empresarial del IPSE y, por supuesto, de promover la cultura y la historia del Oriente Boliviano, de la sociedad, es que surge esta iniciativa y se va perfilando a través de iniciativas y, sobre todo, de un primer borrador de contenido. De repente, sobre la temática se ha escrito bastante, de una manera quizás separada y lo que tratamos de colocar en el documento es justamente pensando en esas cuatro aristas de nuestra cruz potenzada, justamente ver y decir, ok, hay definitivamente un hilo conductor que es, por supuesto, la parte económica, pero a esta parte económica le confluyen también la parte histórica, le confluyen también la parte espiritual y, por supuesto, también el alma cruceña, ¿no? Ese algo, ese intangible, de repente, que puede ser el mayor valor agregado que tiene este modelo. Entonces, estas cuatro aristas perfiladas desde ese punto de vista, ya se va viendo quiénes pueden ser las personas que pueden realizarla y así es que salgo yo para ver la parte histórica, Pablo Mendieta, para ver la parte eminentemente económica, Oscar Soruco, el Tumpa, que ve la parte sociológica para tratar de explicar el alma cruceña y Gary Rodríguez, desde esa perspectiva espiritual, que una vez conformado el equipo, pues, bueno, ya empezamos a trabajar, que más o menos fue un mes y dos semanas, que, por supuesto, una publicación de esta naturaleza es imposible, empezarla de cero y en seis semanas tener un producto terminado. Con esto lo que quiero decir es que, por supuesto, esto es el resultado de un bagaje de cada uno de los cuatro en toda su trayectoria, muchos hemos escrito en las temáticas que nos ha tocado abordar aquí en el documento, de mucho tiempo atrás y hoy hemos juntado, perfeccionado y alineado fundamentalmente para darle un sentido a la publicación. Carlos Júe, tu capítulo justamente se llama De la aldea inhóspita y alejada a la metrópoli dinámica e interconectada. El crecimiento que ha tenido Santa Cruz de la Sierra en los últimos 60, 70 años es realmente digno de estudio, es un caso de estudio porque hay muchos otros centros poblacionales que o no han crecido o incluso han decrecido. En tu análisis histórico, ¿cuáles son las causas, los factores que explican este crecimiento tan importante? Usted lo sintetiza de una manera muy elocuente y, por supuesto, que los números, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, en Santa Cruz de la Sierra, ciudad y departamento, explosionan a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero esta explosión es la consecuencia de un antes. Y esta consecuencia de un antes, por supuesto, esto que nosotros colocamos en la publicación, que tiene que ver con factores y con valores, el ser y el hacer, lo abstracto y lo concreto que tiene este modelo, por supuesto, en una cuantía muy ínfima, se remonta a épocas bastante antiguas, inclusive desde antes de la misma fundación. Yo siempre menciono de que ese espíritu del cruceño, de tomar riesgos, de aventurarse probablemente sin tener toda la información por el mismo ímpetu de buscarle la vuelta, de hacer, viene inclusive, lo tenemos en nuestro ADN desde el mismo fundador, ¿no? Ñuflo de Chávez se lanza con 20 años a la mar sin saber a dónde iba, viene por el Río de la Plata, viaja a Lima varias veces y finalmente termina fundando la capital de esta gran gobernación y de entonces a antes de la segunda mitad del siglo XX, entre medio el insertarse en la República, muestra una ciudad, como decía Vázquez Machicado, en esa infancia andariega que de 1561 llega a 1605, a donde estamos actualmente, y lucha por mantenerse lejos de todo y cerca de nada también, como se sabe escuchar en los relatos, y lucha hasta por mantener el mismo nombre, ¿no? Entre medio tiene su ciudad paralela con San Lorenzo y donde estamos en 1605 aproximadamente, los pobladores de Santa Cruz definen mantenerse con el nombre de Santa Cruz de la Sierra, y bueno, hoy por hoy donde estamos vestigios de San Lorenzo solamente queda el nombre de la catedral y la calle 21 de mayo. Santa Cruz de la Sierra peleó en el largo de los tiempos desde mantener su mismo nombre, y en ese afán pasa aquella gobernación de Santa Cruz de la Sierra, pasa a partir de 1826 dentro de Bolivia como el departamento de Santa Cruz ya con cinco provincias, y a partir de entonces viene un devenir aletargada en el tiempo, con todos estos factores y valores que mencionamos, por supuesto en una cuantía bastante reducida, en 1834 por ejemplo, cuando se crea el hospital San Juan de Dios, el primer hospital creado por el Estado, quizás el único, Santa Cruz estaba alrededor de las 5.000 almas, entonces de aquella época a 1950, 60, con 60.000 habitantes, a los 2 millones y pico que tenemos ahora y que nos va a ratificar probablemente el censo del año que viene, es una explosión tremendamente exitosa a todas luces, y creo que entrar a demostrar lo absolutamente tangible y palpable es una tarea quizás que sea de repente hasta una pérdida de tiempo, y lo digo porque definitivamente nadie se va a donde no haya esperanza y nadie se queda donde no está bien, y ese es un tremendo desafío para el futuro, por eso es que en este capítulo nosotros tratamos de demostrar que todos estos factores y valores, que por supuesto ahora tienen una dimensión colosal, están resumidos en chiquitito desde mucho antes, Dorvini en 1831 cuando viene por acá se topa y recorre buena parte del departamento y se topa con esta forma de ser de gente solidaria, hospitalaria, amiguera, que recibe bien al que llega y en ese andar se topa, va por Paulito, por Chuchío, Zamaipata, Valle Grande, y se topa con maíz, con ganado, con una cosa, con otra, con melau, con arroz, con leche, con todas estas cosas que ahora las tenemos en nuestro arte culinario, en nuestro día a día, el señor se encuentra con todo esto y dice, caramba, el día que le pongan el ojo acá, esto va a ser otra cosa. Había una cultura productiva que venía de lejos. Por supuesto, y esa cultura productiva, fíjese que, y me remonto también a la época de la fundación, a mí me gusta particularmente llamar la corriente constructora del sur, porque esta corriente que entra por el río de la plata, se topa con una riqueza natural, que hay que trabajarla, que había que trabajarla, donde probablemente ese encuentro de dos mundos entre el llegado y el nativo, hace este mix, esta mezcla, que definitivamente converge, y como mencionaba don Germán Coimbra Sainz, hace esta particular forma del hombre de los llanos orientales, que lo hace laborioso, trabajador, buscarle la vuelta, construirse su propio destino, porque esta corriente constructora, por supuesto, llega y estas avanzadas tienen que tener pertrechos, tienen que tener comida, en un lugar de que hay que construirlo, no puede llegar estas avanzadas a un lugar donde no tiene absolutamente nada, entonces, habían todos estos trabajos que ya venían en esa actitud laboriosa de construir pertrechos, de conseguir alimento, y de que no falte, entonces, esta vocación viene desde entonces, y ese encuentro de dos mundos que se da en aquella época, entre el que llega y el que está, se va amalgamando con el paso de los tiempos, también con este nuevo cruceño que viene de provincia a la capital, que viene del interior al departamento, y que viene, por supuesto, del exterior, básicamente con conocimiento, con tecnología y con visión, está por demás escrito el aporte de los extranjeros por nacionalidades, hay producciones literarias que muestran de Alemania, de Italia, de Japón, donde, bueno, es amplio el bagaje para poder ilustrarse, y que, por supuesto, en pocas páginas es difícil sintetizarlo, pero, por supuesto, la bibliografía es vasta para poder ahondar en estos detalles. Carlos Hugo, me gustó mucho que en el capítulo de tu autoría, no solo se hace ese análisis del recorrido histórico de Santa Cruz, y particularmente de su metrópoli, sino también comentas ahí de que has formado parte de un grupo que ha estado mirando Santa Cruz hacia el quinto aniversario, el quinto centenario, perdón, de la fundación, que se va a dar aquí, de aquí justamente 40 años. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Como desafíos, como tareas, hablabas hoy hay más de dos millones de habitantes, significa que dos de cada diez bolivianos viven en esta área metropolitana, pero algunas proyecciones dicen que ya en la década de los 30, en la siguiente década, más de la mitad de la población boliviana vivirá en este departamento y la mayor parte en el área metropolitana. ¿Cómo ves ese futuro? Hace justamente cinco años atrás se conformó esta iniciativa llamada Santa Cruz 2061, justamente en el 2016, que aglutinó a muchos profesionales de diferentes áreas del conocimiento, en lo económico, en lo urbano, en lo territorial, en el desarrollo humano, en fin. Y justamente en esa oportunidad coincidimos también con mi colega Pablo Mendieta en la mesa de economía de entonces y definitivamente hay un aspecto muy importante y es el hecho de que si bien como cruceños debemos sentirnos orgullosos de los logros que se han alcanzado, que son absolutamente incontrastables, también es cierto de que hay que ser autocrítico en ese sano entender de que solamente mejorando vamos a poder alcanzar los niveles que no solamente que Santa Cruz necesita, sino que Bolivia necesita. Y ahí mencionábamos algunas cosas, por ejemplo, es absolutamente multidisciplinario el tema y así hay que entenderlo. Las soluciones a los problemas de hoy no pasan por un área específica del conocimiento, sino que es multidisciplinario, pero además demanda también no solamente el concurso de personas entendidas en cada una de las aristas, en lo arquitectónico, en lo económico, en lo productivo, sino también en esa habilidad de poder articular lo público con lo privado. Y cuando digo articular lo público con lo privado, me refiero a la necesidad imperiosa de tener articulados y coordinados los tres niveles de gobierno, pero también el nivel local con el nivel departamental, que es de repente los primeros dos eslabones necesarios para que estén aunados, para poder pretender llegar al nivel central. Y es que usted hablaba de esta Santa Cruz Metrópolis. Definitivamente, hoy mismo, en estos momentos, ya Santa Cruz de la Sierra y los municipios aledaños, es muy difícil poder ubicar extensiones de terreno, de territorio que no estén habitadas. Entonces, esto quiere decir que en el cortísimo plazo toda esta va a ser una única mancha urbana que va a avanzar a niveles mucho más grandes de lo que ahora avanza. Y, por supuesto, eso ya ahora vemos una explosión, unos cinturones de pobreza que confluye básicamente toda la economía informal en estos lugares. y definitivamente el tener soluciones a temas que son convergentes, como por ejemplo, transporte, aseo urbano, entierro sanitario, cobertura de servicios. Estos son temas que son fundamentales y que hacen definitivamente al desarrollo humano la red de servicios, porque hay que entender también de que hablábamos hace un momento de que al año está programado el censo nacional que se va a realizar después de más de 10 años. Y es que este censo siempre ha sido y va a ser una radiografía. Pero en este dinamismo y en la era del tiempo real esta radiografía es obsoleta. Todos los días hay personas de los municipios aledaños que vienen a Santa Cruz a trabajar, a hacer su actividad y retornan a su municipio de origen a hacer una especie de ciudades dormitorios. Entonces, imaginémonos un censo que saca una foto donde cuenta a la persona en otro lugar y por supuesto todos los recursos llegan a ese municipio, pero en realidad esta persona tiene el 80% de su día y actividad en el municipio. Y esto es un tema a trabajar también porque tampoco se trata de desmantelar estas ciudades aledañas y ni qué hablar de poblaciones más alejadas porque ya hacen a una cuestión hasta de seguridad del Estado. Entonces, son varios aspectos a tratar, a coordinar y sobre todo a poner por delante definitivamente esta necesidad de que no solamente Santa Cruz sino todo Bolivia necesita de que de que las cosas que deben ser simples se hagan simples. Acá se hace complicado abrir una empresa, se hace complicado hacer un trámite, nos hemos mal acostumbrado a ver ya como algo normal o natural el que para hacer un trámite tengo que hacer medio día de cola levantándome a las 4 de la mañana y eso es un tiempo que en este dinamismo es prácticamente un tiempo perdido por algo que tiene que ser muy sencillo y en ese dinamismo es en el que tenemos que confluir y hacer la vida simple en lo que tiene que ser simple. Yo creo que ahí está buena parte del desafío también una de las buenas características en ese afán de asociatividad que tiene el cruceño es justamente de eso de hacer las cosas sencillas de no hacer lo complejo lo que no tiene que ser complejo y esa es una cualidad que tenemos que volver a recuperar y exigir para que vuelva a ser como antes en esa forma muy sencilla de vivir en comunidad y con esa sencillez habrá que crear las condiciones como mencionaba Carlos Hugo para que la economía siga creciendo porque este crecimiento demográfico obviamente generará una demanda de empleo y una serie de servicios que será impresionante si nos proyectamos quizás a duplicar la población en los próximos 15 años como algunos estiman y definitivamente ahí es donde entra el concurso del nivel central porque definitivamente aspectos muy álgidos que derivan de una normativa nacional por lo menos en la configuración jurídica que tenemos en materia social en materia laboral en materia de inversiones donde definitivamente tenemos que liberar muchos aspectos que son trabas que a veces siempre el regular tiene que ir después de crear entonces si primero creamos y después regulamos con seguridad que vamos a tener mejores resultados no se regula para crear entonces creo que ese afán de hacer las cosas sencillas como vuelvo a repetir es lo que va a dar la pauta de que esto sea mucho más dinámico hace muchos años que ya vienen experiencias por ejemplo de simplificación de trámites de firma digital etcétera etcétera pero quedan ahí en la ley en la normativa pero en la práctica no ocurre nada y creo que ahí está el desafío en el fondo si le hacemos fácil la vida a la gente los emprendedores despagarán por sí solos definitivamente Carlos Hugo muchas gracias los felicito y por intermedio tuyo a los otros coautores también de un libro tan interesante además por esa visión compartida de revisar lo que se ha logrado en el pasado pero también proyectarse hacia el futuro muchas gracias si me permite unos segundos esta es la la publicación quiero dejarla para para el programa es un regalo para Santa Cruz que está disponible la versión digital para quien quiera y siempre digo en la página del IPSE en la página del IPSE www.ibse.rg.bo y es un regalo para Santa Cruz y siempre y lo pongo en el documento yo particularmente no pierdo la esperanza que alguna vez encontremos la forma de que sea rentable el conocer de donde venimos porque como decía Schumpeter definitivamente una de las aristas de la economía es la historia económica y con seguridad que es la principal porque lo que viene es lo que nos va a proyectar hacia el futuro realmente este libro modelo de desarrollo cruceño factores y valores que explican su éxito es una contribución muy valiosa hay que felicitar por ello a sus promotores el IPSE Instituto Boliviano de Comercio Exterior y la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos y obviamente a sus autores no solo analizan como se gesta todo este proceso de desarrollo tan exitoso que constituye el caso cruceño pero además analizan la proyección hacia el futuro que es lo más valioso y el fin de la historia aprender el pasado para construir un futuro mejor Santa Cruz lo hemos venido hablando a lo largo de estos diálogos de septiembre que hemos tenido en este espacio digital con distintas personalidades tiene realmente un futuro en el cual va a albergar a la mayor parte de la población boliviana y obviamente eso va a generar una serie de desafíos que se deben afrontar en materia económica en materia social y que me gustó lo que decía Carlos Hugo si le hacemos fácil la vida a la gente si el Estado le facilita la vida a los emprendedores la economía crecerá y generará todas esas oportunidades de empleo entre otras oportunidades que vienen a quienes se trasladan a Santa Cruz y quienes nacen en nuestro departamento y que merecen eso justamente realizar esos anhelos de una vida mejor les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz con Oscar Ortiz que nos ha vita Gracias por ver el video.